No le gusta trabajar, a nadie no le gusta trabajar A nadie no le gusta trabajar No le gusta trabajar A nadie no le gusta trabajar A nadie no le gusta trabajar No le gusta trabajar Sigue, y sigue, y dice No voy a perder un día más Si tú no dices nada Hace mucho tiempo nuestro amor está sufriendo porque no va a estar Yo ya estoy cansada de esperar en que tu cabeza está harta Todos mis detalles y escarices y mi cuerpo no me toca tu alma Crees que me tienes segura Crees que te amo con locura Pero quiero decir que se acabó Sí señor Me voy a ir sin despedir Ya empezará de acabar con esta doctora Fuego fatal Que me quema el alma Me voy a ir, ya paso de ti No haces nada, no se ha que pensar en ti mismo No voy a perder un día más Ya no me haces nada Ya no me haces nada ¿Qué edad de tus sueños y tus sueños y tus promesas y tu tiempo te van a hacer falta? No voy a perder un día más Ya no me haces nada, no se ha que pensar en ti mismo No voy a perder un día más Todos mis detalles y escarices y mi cuerpo no me toca tu alma Crees que me tienes dura, crees que te amo por locura Pero quiero decir que se acabó, sí señor Me voy a ir sin despedir, es hora de acabar con esta locura Fue un fatal que me quema el alma Me voy a ir, yo paso de ti, no haces otra cosa que pensar en ti Y me voy a ir sin despedir, es hora de acabar con esta locura Fue un fatal que me quema el alma Me voy a ir, yo paso de ti, no haces otra cosa que pensar en ti Y me voy a ir sin despedir, es hora de acabar con esta locura Fue un fatal que me quema el alma Y vamos a cambiarles un poquito de ritmo, nos vamos hasta Brasil Las manitas arriba, las manitas arriba, venga, venga Y dice Venga, 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 venga Y dice Venga, venga, venga Venga, venga, venga ¡Venga, venga en paz, venga! Venga, venga Amén Unha Un ataque Levant 허' wak con esta banda Sazuea 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 Inicia AXO 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 IMAI AXO AXO SZ AXO 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 ¡Oh, oh! ¡Alla y caramba! ¡Oh, oh! ¡Alla y caramba! ¡Oh, oh! ¡Qué pareció mi cara! ¡Esta es la granja José! ¡Mero niño con la naturaleza! ¡Más que belleza! ¡Sos la paz! ¡Ae! ¡Sos la paz! ¡Mero niño con la naturaleza! ¡Mero niño con la naturaleza! ¡Mero niño con la naturaleza! ¡Mero ni caramba! ¡More de las cosas! ¡Mero la naturaleza! ¡Vamos! ¡Le niño con la naturaleza! ¡Mero niño con la naturaleza! ¡Mero noche con la naturaleza! Chalalala, 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 la, 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y todos bailando samba Los amigos son pasando va que va Los amigos son pasando va que va Va que va, 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 va Va que va, 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 va Va, 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 va ¿Y cómo es la zambina? Eso! Eso de la forma, la zambina Ven, ven... Ven, ven, ven... Ven, con la vaina, me amó La vaina, me amó Se alegrándome, yo siento sin arrenar Y un día de un sol ¡Alegria, vida! ¡Que viento es de la verdad! ¡Banada de la razón! ¡Es alegría, trozos! ¡Que viento es de la verdad! ¡Oh, en un día de sol! ¡Alegria, vida! ¡Que viento es de la verdad! ¡Banada de la razón! ¡Es alegría, trozos! ¡Que viento es de la verdad! ¡Eso! ¡Oh, en un día de sol! ¡Alegria, vida! ¡Que viento es de la verdad! ¡Banada de la razón! ¡Es alegría, להיות! ¡Que viento es de la verdad! ¡Oh, en un día de sol! ¡Alegria, vida! ¡Que viento es de la verdad! ¡Eso! ¡Eso! Ustedes Che 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 Y sigue, y sigue, y sigue Y nos vamos hasta Puerto Rico Y esto dice La manita arriba, la venta arriba dice Lo hino, lo hino, lo hino Yo vengo con cosas buenas para mi pueblo Traigo amor, traigo ese sueño Que alegra los corazones del mundo entero Al dolor, al mal de amores Nada como el replique de mis amores Me mires desde la calle, dejando atrás los problemas Viendo como decía mi madre, bailando todo se arregla Pégate un poco más, se llama los amores Olvida los temores que el tiempo se muestra Pégate un poco más Y mueve esas cadenas La única cosa buena que a mí me pone mal Donde se necesita 给我 Y huele esas cadenas Donde escuellas ¡No envíelos! ¡Hay! ¡Hay! No te olvides de todas tus manos, esta noche quiero más Esta noche voy a pensar, para partir de tu lugar Múdame a mis corazones, otra más y más que te crono Espérate un poco más, te llaman los amores, olvida los temores Que te entas en el otro lugar, te encuentro un poco más Y mueves los cadets, porque te atrasan, me detengo y me pone Debena el corazón, que venga, la torre del amor, que venga, para nuestros niños, que ven a la paz, que ven a la zona, a bailar mi vida, que venga y el sol, como su cariño. ¡Aquí es más! El castillo se nota, a todos los pueblos de la tierra, que nada más podemos olvidar, que nada más lo liberen la venida, se acaba, si a mi madre, la poposa se aprecha, pégate un poco más, déjame a los ojos, o grita los temores, que en los sueños no, quédate un poco más, y me desansia de, o grita los aguay. ¡Dame, colega! ¡Y que gire, que gire, que gire la ropa! ¡Que gire, que gire! ¡Venga! ¡Y yo dale, colega! ¡Y yo dale, colega! ¡Centura! ¡Centura! Ok, sigue, 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 sigue. Y ahora sí, todos, 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 todos colgando para acá, porque este es un pasito muy especial, yo creo que ya lo conocen. Y eso dice, un, dos, tres, contra, un, dos, tres, contra. Eso. Contra, un, dos, tres, un, dos, tres. Vamos a agregarle otro pasito, con la marita arriba. Eso. Y ahora más emocionante, un grito. ¡Eh! 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 Y para finalizar, un riquito. ¡Eh! 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 ¡A los oídos! Más fuerte. ¡Eh! 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 Pira, pira, pete, sacan en el chamba ¡Perecito! ¡Perecito! ¡Eh! 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 ¡Mamu negra que te arrolla! 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 ¡Eh! 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 ¡El grito! ¡Eh! 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 Ya no puedo muda más de arriba polca... Y a la rodilla de mi mamá, yo canto bailando Al suelo de vosotros, porque esto no es para acabar Que no, no la tocará ¡Eh! El rito ya no se oye ¡Eh! ¡Eh! ¡Pala, pala, conga, dice mi mamá! ¡Pala, pala, conga, dice mi mamá! ¡Para, dice! ¡Ah, eh! ¡Eh! ¡Eh! Las de que me amará y me canta mal Todos los cubanos salen a pagar ¡Ah, eh! ¡Eh! Y ahora sí más difícil ¿Se puede? Con una vueltecita, dale Ok, vamos a cambiarle ese ritmo Y esto dice Y dice Ángeles Azules Toute la ántice Siera ¡Eh! ¡Eh! Amor, amor, amor Amor, amor, amor Quiero que me vuelvan a mirar tus ojos Amor, amor, amor Amor, amor, amor Quiero volver a pensar tus años de ojos Por darme, por darme, por darme Si yo no me reclamo a nadie De todas partes, estás tú Soy nueva, rosa, estás tú Y si acaba de respirar, estás tú ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Se los aman atrás, estás tú Rezando una oración, estás tú ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Yo te clavaste Aquí en mi corazón Mi amor Ayer voy a llorar Si mi sangre Corre por mis venas Corre por mis andes Corre por mis venas Corre por mis venas Corre por mis venas ¡Paparapa! ¡Para el mundo! ¡Eh! Corre por mis venas 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 Por amor, por amor, quiero volver a arriesgar tus labios por mi Por amor, por amor, por amor, por amor, por amor Espero quiera olvidarte, si el calor me delirá a ti En toda esta rosa estás tú En toda esta rosa estás tú, si en cada respirar estás tú Cómo te voy a olvidar, cómo te voy a olvidar Si no está malagroso estás tú, rezando una oración estás tú Cómo te voy a olvidar, cómo te voy a olvidar Si en una rosa estás tú, si acaba de esperar estás tú Cómo te voy a olvidar, cómo te voy a olvidar Si no está malagroso estás tú, rezando una oración estás tú Cómo te voy a olvidar, cómo te voy a olvidar Si no está malagroso estás tú, rezando una oración estás tú Cómo te voy a olvidar, cómo te voy a olvidar Cómo te voy a olvidar, cómo te voy a olvidar Vestido sobre tu cuerpo y acércate a mí Y beberé A tu perfume y a tu piel Deslizando una rosa en tu cuerpo rumbo, canto al amor A traeré mi luz, no puedo ser más Aprenderé de ti hasta el final A ver, rejóname con tus labios, hazme trucha de una vez Que impaciente estoy de ti, de tu sensualidad que siempre caqué Sigue, 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 sigue Suelta el rizón de tu pelo Desvanece el vestido sobre tu cuerpo y acércate a mí Y beberé A tu perfume y a tu piel Deslizando una rosa en tu cuerpo rumbo, canto al amor Apacaré de luz, no puedo ser más Aprenderé de gris hasta el final Todo, todo, todo Rájóname con tus labios, hazme trucha de otra vez Que impaciente estoy de ti, de tu sensualidad que siempre caqué Sí, 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 dale, dale, dale Sigue, y sigue, y sigue, y sigue, y sigue, dice Oye Ellos son bailadores Oh ¡Sí, sí, 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 sí Fluxo el perro de tu게 Y me dice, he pasado mucho en ti, he soñado tanto en ti, que me imaginé que iba a ser la suerte entregar mi amor hacia ti. Estamos ahí delante, buscan experimentar, donde se hace el pecado de mi amor, el tiempo nos hace escandar. Te miro, y me dirás amor, me pregunto que piensas, y me dices si sigue en mi. La otra cosa que te veo, mirando que los puestos, mirando que los ojos, una mirada entregada al tiempo sin tiempo en su mente gozada. Y me dice, he pasado mucho en ti, he soñado tanto en ti, que me imaginé que iba a ser así la entrega de mi amor hacia ti. Sigue. 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 Sigue con la cumbia. Y dice. Sigue. 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 Puro. Sigue. Sigue.